El Teatro Independiente de Mazagón busca a personas interesadas para el nuevo proyecto Asamblea de Mujeres. El grupo de teatro de Mazagón se creó en el año 2004. A lo largo de este tiempo han sido muchas las representaciones puestas en escena en Mazagón y otros pueblos de la provincia. De todas ellas destacaríamos La Casa de Bernarda Alba, Como Si Fuera Esta Noche, Hay Motín Compañeras, Atravilis, Mujeres Jubilosas, etc. Un conjunto de obras de teatro con un marcado estilo de trágico media. Bajo la dirección de María González inicia una vez más un curso lleno de proyectos e ilusión. Para este año se pretende poner en escena la reposición de Como Si Fuera Esta Noche y el estreno de Asamblea de Mujeres. La dirección del grupo de teatro hace un llamamiento para que todas aquellas personas interesadas, mujeres y hombres, se pongan en contacto con María González a través del teléfono 630 14 40 57 o 959 37 62 43, al objeto de configurar el reparto que haga posible su puesta en escena. Recordamos, el Teatro Independiente de Mazagón busca personas interesadas para este nuevo proyecto Asamblea de Mujeres. De la culpa es porque eres muy desconfiada.